Y la última vez hace más o menos 10 días, que ellos fueron hasta Ushuaia, ahí estuvieron 3 días, hicieron una reparación menor en el buque, en el barco, y ahí zarparon nuevamente a Mar del Plata, y en ese interín, en ese transcurso, pasó lo que está pasando ahora. ¿Habrá pasado algún accidente en la propulsión? Porque el submarino este a batería, a batería y a diésel, dice que hubo un fuego, pero hasta ahora no sabemos nada, porque ni ellos comunican lo que pasó, ni nosotros no nos podemos enterar, porque es totalmente hermético, nadie sabe nada. ¿Siguen en la angustia de la espera toda la familia? La espera, la angustia, el momento feo este, que no se puede ni imaginarlo, no sé dónde está, ni cómo está, ni si está en la superficie, si está en el mar, en el fondo, no sabemos nada, no sabemos nada, porque estamos totalmente incomunicados y esperando que ellos nos llamen, porque tampoco vos le llamás a ellos y no te, no hay un, o sea, tampoco no sé, no se maneja muy fácil el tema de comunicarnos con ellas. Lo que yo no entiendo es la espera que están pasando, si esos submarinos tienen radares, ellos mismos tienen mucha tecnología como para detectarles, por qué no dicen, por qué no aparece, ese es el tema. Lo que yo no entiendo es el tema de la espera 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 de la espera.